¡Debo encontrar a mi hijo Nemo! Hola ¡Pilla caparazón, tío! ¿Eh? ¿Lo potes en el caparazón? Acabo de encelarlo ¡Un pato! ¡Eso no es un pato! ¡Eso es un pelígono! ¡Agarraos bien al pico! ¡Hay uno que me voy! ¿No lo pillo? Vamos a preguntarle el camino a alguien ¡No! ¿Qué fobia tenéis los hombres a lo de preguntar? ¡Nada, Dori! ¡Qué guay! Ya te digo Guarro